Liliana Bodoque nos dice, a veces los cuentos son retumbos y destellos, de hechos ciertos. Contamos lo que ocurrió. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurran. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Constanza, nuestro espacio especiales de los sábados. Como ven, hoy cambiamos el interlocutor, así que para quien no me conoce, me presento. Yo soy Jazmín. Nos voy a estar acompañando en esta hermosa tarde de cuentos, junto con nuestro invitado de hoy, que es el grupo de narración oral de la A a la Z, que está integrado por Adela Cárdenas, Daniel Brito, Graciela Cañolo, Susana Sokolovsky y Zulema Gampe. Como verán, el nombre refleja el espíritu del grupo, de la A por Adela hasta la Z por Zulema. Algunos días son diferentes. Días que podrían ser parecidos a los demás. Y sin embargo, poseen algo que los otros no tienen. Apenas un pequeño detalle, tan diminuto que podría pasar inadvertido. Porque los pequeños detalles no están hechos para ser advertidos. Están hechos para ser descubiertos. Zulema Gampe nos cuenta el canasto frente al tíber de Alberto de Moravia. Zulema. Hace unos años, Juan vivía en una calle que estaba frente al río Tíber. La calle sufrió desperfectos y un buen día se desplomó. La calle se cerró y se iniciaron las reparaciones. Para Juan, este hecho vino a confirmar el cierre que él estaba viviendo por su reciente jubilación. Que le había cerrado un poco las puertas de la vida. Había cambiado de hábitos. Entre ellos, había descubierto que mirar por la ventana lo comunicaba con el quehacer de la vida diaria. El cierre de la calle hizo que la calle se transformara en el patio de los habitantes de la cuadra. Entonces veía pasear a las señoras con sus bebés, a los señores con un perro, a los enamorados. Veía también la empalizada, el descampado y más allá, la arboleda de plátanos y el río Tíber. La arboleda de plátanos fue la gran compañía de Juan para ver el transcurso del tiempo. Porque, claro, cambiaban de color y de follaje con el correr de las estaciones y pasaban de un verde muy brillante en la primavera a un verde oscuro en el verano, a un marrón en el otoño y a árboles desnudos en el invierno. Cierto día que Juan estaba mirando por la ventana, algo le llamó la atención. Ese auto no lo había visto nunca y se había detenido justo frente a su ventana. De él bajó una joven, muy joven, en unos jeans muy ajustados, una remera roja apretada que marcaba un pecho turgente, abundante, y Juan pensó, no sabemos por qué, un pecho de nodriza. La joven se inclinó sobre el auto y sacó cuidadosamente un canasto que colgó de su brazo. Cerró el auto, cruzó la empalizada y empezó a caminar por el descampado buscando algo hasta que se detuvo frente a dos montículos. Uno ocupado por un sillón destartalado y el otro vacío. Para este entonces Juan tomó los binoculares porque ya estaba a una distancia donde no veía con claridad y vio que la joven se inclinaba sobre el montículo y dejaba la canasta. La joven se puso de pie rápidamente, giró sobre sus talones y sin mirar para atrás se dirigió al auto. El auto hizo una vuelta y desapareció. A Juan le batía el pecho. Las mujeres antes dejaban a los chicos en la puerta de una iglesia, no en un descampado. ¿Y cuánto tiempo lleva a crear un hijo? Él no sabía porque era padre de tres y era viudo y ya sus hijos eran grandes. Llevan a 20, 25, 30 años. No podía dejar de pensar mientras se sacaba las pantuflas, se ponía el abrigo y se ponía el gorro y ya estaba en la calle. Rápidamente cruzó la calle, tropezó con la empalizada y se dirigió hacia el canasto. Cuando llegó, se inclinó sobre el canasto y vio que tenía una bellísima manta tejida. La descorrió con mucho temor. La descorrió cuidadosamente y observó que dos ojos azules, redondos y expectantes lo estaban mirando. Después venían unas mejillas sonrosadas, una boca roja y una pequeñísima nariz. En el canasto había una muñeca y ahí Juan entendió todo. Esa joven recién estaba abandonando la adolescencia y como en un acto de iniciación decidió dejar atrás también a su muñeca preferida. Juan volvió a inclinarse sobre el canasto, tapó el canasto cuidadosamente, giró sobre sus talones y pesadamente se dirigió hacia la empalizada que cruzó en tres pasos. Cruzó la calle y cuando iba a entrar a su edificio, algo a sus pies estaba gimiendo. Miró para abajo y era un pequeño perro tricolor que arrastraba una correa como si hubiera sido abandonado. Juan lo miró y le sonrió. El perro dejó de gemir y empezó a saltar también de alegría. Juan no tuvo dudas. Juan lo tomó en brazos. Con él entró a su casa y allí se dio cuenta que colgaba de su cuello una cadena con una letra C y dijo, te llamaré Castaña. Con Castaña se dirigió hacia la ventana, Tomó los binoculares, observó la canasta, se sentó en su sillón y sintió que a sus pies amorosamente se enroscaba Castaña. Muchas gracias, Zulema. Hermoso cuento. No hubo llantos ni etamas despedidas. Simplemente un día partió. Pronto el olvido llegó a su destino. Adela Cárdenas nos cuenta el encuentro de Graciela López. Verlo entrar al salón de baile después de casi 30 años, nada más ni nada menos, eso fue lo que le pasó. Al verlo, sí, era él, no tenía ninguna duda. Quizás el pelo canoso, pero peinado como lo usaba, algún otro detalle que no la hizo confundir para nada. Pero después, unos minutos, ¿cómo reconocer en ese señor al Mario de 24 años que había sido su amor inolvidable? Mario. Y de pronto sintió que le temblaban las piernas, que no podía quedarse parada. Así que rápido bordió la pista, con paso como escondiéndose, para entrar al baño. De paso, ojió más o menos a ver si lo podía ver a dónde se sentaba. Una vez en el baño, fue derecho al espejo. Y ahí, el presente se le borró. Ella volvió a ser la adolescente que era, la casi veinteañera, aquella muchachita, y el inolvidable Mario. Y de pronto empezó a mirarse de nuevo al espejo y a enojarse con su cara, mirá, pero estás vieja, en las arrugas, estás fea. Pero un brillito le aparecía en los ojos. Pero si no te va a ver, si ni te va a conocer, pero anda a saber con quién está bailando, seguro con una minita jovencita, o con una de esas minas. Y no se daba cuenta que estaba hablando en voz alta, como si conversara, y mostrándole toda su intimidad a una ocasional compañera de espejo. La mujer no le llevaba mucho el apunte, le contestaba con monosílabos, sí, no, bueno. Y así rápido, a Borbotones, ella le siguió contando cosas. Hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Cómo le voy a contar a una desconocida en el baño de la milonga todo esto? ¿Qué le importa? Pero claro, ¿qué le va a importar a esa mujer lo que fue para mí el inolvidable Mario? Nada, porque después de él, besos como esos, ninguno. Amores como el de él, sensaciones, el sentirse la mujer más hermosa del mundo, halagada y regalada, apreciada por él, con esa protección viril, pero tierna. Realmente era inolvidable. Por eso se le habían borrado cuando entró todas las imágenes del presente. Su reciente viudez, sus hijos, su trabajo, su casa. Todo se le había borrado porque volvió todo ese pasado. Y no quiso seguir recordando, porque ya se estaba poniendo mal, así que se dio media vuelta y tomó el picaporte para salir, pero sentía que no podía, que todavía no podía salir al salón de baile. Y en eso escuchó, ¿por qué se pelearon? Y ahí, con esa pregunta, volvió a sentir el dolor en el medio del pecho, el mismo dolor, la misma angustia, la misma desilusión, las ganas de que la tierra se la tragara en ese momento, todo lo que sintió cuando vio a Mario abrazando a otra chica de la misma gentil y dulce manera como lo hacía con ella. Y eso no fue todo. Después pasaron por su cabeza, en un pantallazo de diez segundos, todos los dolores, angustias, pesares, chiquitos, grandes, medianos, regulares, que había sufrido en esos años, con un novio con vocación de don Juan, que quién sabe si alguna vez quiso alguna de todas las mujeres que conquistó. No quiso seguir pensando más en eso, estaba decidida. Pero le contestó a la muchacha. Era mujeriego, por eso lo dejé. Yo tenía veinte años, más o menos, y vocación de ganas de ser feliz, y bueno, con un hombre así, era imposible. Y sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Le era imprescindible salir de ahí. Así que abrió un poquito la puerta y espió el salón y lo vio bailando, bailando con esa actitud conquistadora, seductora, que había tenido toda la vida y que ella también conocía. Mirá, pensó. Treinta años, casi treinta años y todo igual. Y de golpe, como si algo le surgiera de adentro, se paró firme y así, erguida y con confianza, se fue hasta su mesa. Atravesó otra vez la pista, pero no como había venido. Y lo vio. Y se dio cuenta que él la había visto porque sintió en él un ligero temblor. Pero ella siguió muy confiada. A los dos o tres minutos, Mario estaba ahí. ¡Lila! ¡Era mi amor de toda mi vida! ¡Lila! Esto es un... una cosa del destino que nos unió de nuevo. ¡Vení! ¡Vamos a bailar! ¡Escuché este tango! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ella encontró la respuesta. Perdón. Lo dijo medio disimulando la voz, poniéndose los lentes y volvió a preguntarle. Me parece que se confundió. ¿A quién busca? No, Lila, vos no me podés decir eso. Vos sos la Lila que yo conocí. Por favor. Le vuelvo a decir, me parece que está equivocado. Y quizás por el tango que estaba sonando, con esa mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, Lila le sostuvo la mirada. Y le volvió a decir, me llamo Eugenia. Y él titubeó. No puede ser. Mirá, no, no, no puede ser. Es que yo tenía una novia, ¿sabés? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Eugenia, ya te lo dije. Y él volvió a la carga con esa actitud seductora y siguió y siguió. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo tenía una novia, ya te dije. Era igual que vos, con esos ojos, esa dulzura. No puede ser que no sea sella, pero, ¿sabés qué? Fue la única mujer que quise en mi vida. Sí, ya sé, le va a parecer un verso. Pero, es así. ¿Me repetís otra vez tu nombre? Y ella, que le volvió a ver la actitud seductora y canchera que tenía a veces, le volvió a decir con firmeza Eugenia. Y la verdad que sí, me parece un verso, eso que estás diciendo, pero un verso viejo, ¿no? y en ese momento empezaba a sonar otro tango. Y ella, muy confiada, le dijo, perdóname, pero esta tanda la tengo toda comprometida, así que, buenas noches, ¿eh? Que la encuentres. Él no tuvo más remedio que irse y se fue como rezongando, como no estando segura. ella respiró, soltó el aire lo mejor que pudo, volvió a respirar una, dos, tres, todas las veces que fue necesario hasta que su corazón se fue calmando. Y después se rió, se sentía suelta, más más contenta, más contenta, más tranquila, más libre, sabiamente libre, después de casi treinta años. Gracias, Adela, por tu cuento. Ojo, porque él vive al acecho, en cada lugar, en cada morada sombría. Yo no creo en él, pues deberías, me ha dicho mi padre, pues él cree en vos. Susana Sokolovsky nos trae un cuento popular cubano, El baile sin cabeza. eran los primeros tiempos del mundo, cuando los que habitaban en él vivían desesperados porque estaban todo el tiempo como locos aterrorizados por el diablo viejo, la diablo vieja y el diablito. El reino animal, harto de tantas maldades, decidió reunirse en el monte y pensar alguna estrategia. Seis días y seis noches estuvieron pensando y pensando y pensando pero nada se les ocurría y en la séptima noche un grupo de guanajos, unas especies de pavos, animales, aves muy suspicaces, muy inteligentes y revoltosas dijeron a los demás animales que ellos tenían un plan pero que requerían la ayuda de los demás. Cuando recibieron la afirmación del resto ahí en el claro del monte todos reunidos en secreto contaron el plan. Lo primero que hicieron después fue contratar una banda con tambores, bongos y guitarras. Lo segundo fue ubicar el lugar del baile en el monte, iluminarlo, preparar las mesas, preparar todo y lo tercero fue publicarlo a todo el mundo para que concurriera. El jefe de los guanajos reunió en secreto 50 machos y 50 hembras y les enseñó a bailar con la cabeza metida debajo de ella. Rápidamente aprendieron a bailar sin cabeza. Cuando llegó la noche del baile estaba todo hermoso, iluminado, la música, los músicos y como de costumbre el diablo viejo había discutido con la diablo vieja y harto de pelear decidió ir a dar una vuelta por el monte. Caminó, caminó, caminó y de pronto le pareció escuchar una música sumamente pegadiza y se fue acercando siguiendo el sonido de la música y en cuanto llevó vio en el claro del monte las luces, el cortinado que dejaba ver y traslucir un poquito los bailarines y una música muy contagiosa intentó entrar pero el portero un guanajo que estaba ahí preparado le dijo momentito, momentito, momentito. El son manda escúchelo y va a tener que hacer lo que pide y en lo viejo se extrañó pero paró la oreja y no baila no, no, y no baila no, no, el que tiene la cabeza no, no, no baila no, no, eso es lo que manda el sonido mi cabeza yo no voy a dejar mi cabeza pero la música era tan bonita que al final hizo el amagi y el guanajo portero le mostró un tarro grande de resina que era para pegar la cabeza y un tronco donde debía apoyarla el diablo viejo y se tentó apoyó la cabeza en el tronco y una vez terminado llevaron el cuerpo barranca abajo y se terminó había pasado un rato muy largo y la diablo vieja ya estaba preocupada que pasaba que no volvía el diablo viejo así que después de pensar decidió salir a buscarlo caminó 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 llegó al medio del monte le pareció oír una música una música que le encantó así que siguiendo el sonido de la música llegó hasta el claro del monte y ahí y ahí vio las luces vio la fiesta y una música que ya sonaba fuerte quiso entrar dispió un poquito pero el portero dijo momentito 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 lo que el son indica hay que hacer preste atención y no baila no no y no baila no no el que tiene la cabeza no 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 baila no no que tengo que dejar la cabeza pensó la diablo mi loca y el portero lo que el son manda hay que cumplir le mostró el tarro de resina para pegar la cabeza y el tronco donde tenía que apoyarla así que la diabla vieja tentada por la música y por el baile apoyó la cabeza y ahí nomás así que después tiraron el cuerpo en la mitad del barranco visto el diablito que estaba jugando cerca de la puerta de la casa se extrañó se extrañó de que el diablo viejo y la diabla vieja no volvieran así que dejó unos caracoles con los que estaba jugando y empezó a caminar a buscarlos caminó 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 y ahí nomás después de un rato empezó a escuchar una música que le empezó a sonar hermosa siguiendo la música llegó hasta el claro del monte y ahí vio las luces la música y ahí nomás quiso entrar pero el portero lo frenó no, 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 no este es el baile sin cabeza si usted no deja la cabeza caballero no puede entrar mi cabecita tengo que dejar mi cabecita pensó el diablo miró para un lado para el otro y cuando se quiso meter el portero lo frenó oh, no, 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 no mi cabecita no yo no la dejo nada y salió corriendo por eso que tenemos diablos en el mundo pero menos y eso hay que agradecérselo a los guanajos bueno muchas gracias Susana la vida es muy corta para andar enamorándose de lo común el problema es que las personas se enamoran de las flores no de las raíces entonces cuando llega el otoño no saben qué hacer Graciela Cañolo narra ella y los hombres de Aida Bortnick cuando ella tenía cinco años se enamoró de un hombre que se reía que la abrazaba muy muy fuerte que la subía sobre sus hombros y le mostraba y le mostraba el mundo desde allí arriba ella pensó que ese hombre era como una montaña ¿se escucha? ella pensó que ese hombre era como una montaña y que las montañas no se mueren nunca y que son el sitio más maravilloso del mundo para mirar la vida cuando ella tenía quince años se enamoró de un joven que tenía una frente muy muy amplia que la tomaba de la mano para conducir y le decía que el mundo estaba mal hecho y había que cambiarlo ella pensó que ese hombre era como las espadas y que las espadas no se mueren nunca y que son el objeto más maravilloso del mundo para cambiar la vida cuando ella tenía veinticinco años se enamoró de un hombre que tenía una voz muy muy potente que le hablaba de lo mucho que sabía y le decía que el mundo era un lugar para reproducir la sabia y la sabiduría ella pensó que ese hombre era como el mar y que los mares no se mueren nunca y que son el sitio más maravilloso del mundo para reproducir la vida cuando ella tenía treinta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía un brazo muy muy firme que le empujaba casi subiendo interminables escaleras y le decía que el mundo era un lugar en el que había que conquistar peldaño a peldaño ella pensó que ese hombre era como el viento y que los vientos no se mueren nunca y que son el sitio más maravilloso del mundo para respirar la vida cuando ella tenía cuarenta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía un pecho muy muy sólido que la invitaba a apoyar ahí su cabeza y le decía que el mundo era un lugar al que había que enfrentar con serenidad ella pensó que ese hombre era como una roca y que las rocas no se mueren nunca y que son la materia más maravillosa del mundo para resistir la vida cuando ella tenía cincuenta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía los ojos muy muy claros que la invitaba a mirar lo que él veía y le decía que el mundo era un enigma que había que descifrar ella pensó que ese hombre era como un libro y que los libros no se mueren nunca y que son la fórmula más maravillosa del mundo para comprender la vida cuando ella tenía sesenta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía un oído muy muy fino y que le decía que el mundo era un lugar por el que había que llegar y pasar para llegar a la verdadera vida ella pensó que ese hombre era era como una melodía y que las melodías no se mueren nunca y que son la música más maravillosa del mundo para sentir la vida cuando ella tenía setenta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía piernas muy ágiles que la impulsaba a caminar todavía y le decía que el mundo era un lugar al que había que recorrer a paso humano ella pensó que ese hombre era como los caminos y que los caminos no se mueren nunca y que son el recurso más maravilloso del mundo para andar la vida cuando ella tenía ochenta y cinco años se enamoró de un hombre que tenía una memoria muy muy rica y le decía que el mundo era un lugar por el que ya habían estado y al que volverían ella pensó que ese hombre era como un dios y que los dioses no se mueren nunca y que son la idea más maravillosa del mundo para darle sentido a la vida cuando ella tenía noventa y cinco años se enamoró de un hombre que apenas veía apenas oía casi no caminaba no tenía fuerza rara vez hablaba no siempre que algo era gracioso se reía y ese hombre que no se parecía ni a una montaña ni a una espada que no era como el mar ni como el viento que nada le recordaba a las rocas y a los caminos que nada de lo que decía sonaba como un libro o como una melodía ese hombre que era nada más que un hombre le preguntó quién era ella y ella descubrió que no lo sabía muchísimas gracias Graciela bueno para ir cerrando quien no jugó al fútbol en la calle con los amigos no tuvo infancia algunos de los mejores recuerdos para muchos son aquellos en los que se jugaba sin luz con lluvia con una pelota de mierda y ninguna responsabilidad pero eso sí dentro del club era otra cosa había códigos y con la madre mejor no meterse Daniel Brito nos cuenta la madre de Mariano Osorno de Claudia Piñeiro gol gritó Rodrigo después que clavó la número 5 en el ángulo izquierdo y salió gritando para abrazarse con sus compañeros y corría claro la carrera fue corta porque alguien de atrás le pegó una patada a nivel de la pantorrilla que lo tiró al piso se quiso dar vuelta para ver quién había sido el hijo de puta que le había pegado semejante patada y cuando lo vio ahí estaba Mariano Osorno con los brazos en jarra reclamándole porque el pase iba a ser para él y el gol iba a ser de él y entonces Rodrigo desde el piso le gritó hijo de puta hijo de puta no pudo decírselo por tercera vez porque Mariano se le tiró encima y el primer trompazo que le dio en el medio de la cara reclamándole mi mamá no es una puta no digas eso mi mamá no es una puta Rodrigo a pesar del golpe se quedó en el piso pensando qué tenía que ver la madre de dónde salió esta mujer si yo te estoy insultando a vos pero la golpiza no continuó debido a que los pibes inmediatamente separaron a los dos y además porque enseguida se metió el entrenador Ayala que con su pesado físico se metió entre ambos y los separó faltaban tres minutos para terminar el partido y Ayala para evitar cualquier otro tipo de situación dio por terminado el partido después los miró y dijo bueno chicos me parece que ustedes necesitan una charla técnica urgente porque acá venimos a divertirnos venimos a pasarla bien y ustedes acá me gritan goles nada de trompadas acá hay que gritar los goles que se hacen y le habló que la violencia y los estamentos de la sociedad y que venimos nada más que a divertirnos igualmente Mariano se enojó de tal manera que agarró la bicicleta y se fue Allá la dio por terminado el el entrenamiento y dijo bueno vayan 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 cada uno para su casa que la mamá los está esperando con la pastaciuta los pibes no entendían ni medio que quería decir pastaciuta pero si fueron atravesaron el bar del club que en ese momento estaba lleno de gente disfrutando de la picada del domingo del club moreno y ahí el sub-12 emprendió la retirada y se fueron para su casa claro el episodio este de las patadas y qué sé yo hubiera pasado sin ningún tipo de inconvenientes si no hubiera sido porque al martes siguiente el día del entrenamiento el papá de Mariano Osorno se presentó donde estaban los chicos y caminaba de un lado para el otro de un lado para el otro Ayala no lo reconoció no sabía quién era pero no había duda que se trataba del padre de alguno de los pibes que muchas veces después de trabajar venían al entrenamiento a ver cómo estaban jugando los chicos eso Ayala no lo molestaba para nada sobre todo si los pibes eran pataduras con eso no había ningún problema el tema era cuando algún padre se le acercaba y le decía y Ayala qué te parece mi pibe viste cómo juega juega lindo ahí estaba el problema con los que jugaban lindo qué tal qué futuro le ves y él los miraba decía yo la bola de cristal no la tengo cómo voy a adivinar el futuro de los pibes me explico y él se puso de ejemplo porque a él le habían vaticinado augurado una carrera futbolística maravillosa y había terminado entrenando pibes en un club de barrio cómo podía saber eso pero mientras él iba pensando eso vio que este padre iba de un lado para el otro hasta que llegó Rodrigo con otra barra de pibes y ahí el padre fue y lo encaró a Rodrigo la próxima vez que insultás a mi mujer vengo y te reviento te mato a trompadas pendejo me escuchaste te mato a trompadas claro Allá la veía que parecía ser que era como que el padre había venido a recriminarle algo a Rodrigo pero cuando vio la cara de los chicos que estaban espantados ahí ya se bajó de su banqueta y fue y se metió pero cuando llegó ya el padre de Mariano Osor no se había ido los chicos estaban desesperados profe dijo que lo va a matar a trompadas bueno tranquilo no 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 profe dijo que lo va a matar a trompadas los chicos estaban desesperados aparte dijo algo de la mujer y ayer alcanzó a preguntar de qué mujer de quién estamos hablando uno de los chicos dijo es el papá de Mariano Osorno yo voy con él al colegio porque había un colegio que estaba del otro lado de la avenida donde se anotaban los chicos o las familias que recién llegaban o que eran nuevas en el barrio y no como en el colegio donde iban la mayoría de los pibes por eso este dijo es el papá de Mariano Osorno y ahí Ayala otra vez improvisó una charla y lo miró a los pibes y le dijo bueno miren vamos a tener una charlita y nos vamos a poner de acuerdo en algunos aspectos a ver Rodrigo Mariano ya se había ido a ver Rodrigo vos qué tenés para decir y que yo lo insulté a él yo no insulté a la madre yo nunca le dije que la madre era una puta yo no insulté a él porque me pegó una patada desde atrás ah ya voy entendiendo empezó a decir Ayala en voz alta claro 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 bueno mirá sabe lo que pasa pibe por ahí debe ser alguna familia extranjera que no entiende muy bien las palabras y Saturno de los chicos dijo que no va a entender bien las palabras dijo que lo iba a matar a Trumpada Ayala bueno bueno está bien acá nadie mata a nadie tranquilos tranquilos además vamos a tener una charla con todos los chicos el próximo entrenamiento y llegó el próximo entrenamiento y ahí se pusieron a hablar entonces él le decía vean chicos a ver si nos entendemos bien las palabras traen problemas cuando no se entienden porque las palabras a veces yo que soy un hombre de palabras y se metió en un berenjenal que cada uno de los chicos se miraba espantado no entendía ni medio lo que el profe les estaba diciendo entonces decidió cambiar la táctica lo miró a Mariano Osorno y le dijo mirá pibe vamos a hacer una cosa cuando alguien le dice boludo a otro se está refiriendo a que tiene los huevos grandes a que tiene las bolas grandes no le está diciendo que el otro es un sorete una porquería te das cuenta boludo le dice boludo no lo llama de otra manera aparte la madre de uno es intocable acá nadie insulta a la madre de nadie cuando uno se dice hijo de puta al otro porque le está diciendo justamente eso que es un sorete un mal tipo una mala persona pero volviendo al ejemplo del boludo chicos me entienden lo que le estoy diciendo que es un boludo nadie contestaba que es un boludo vuelvo a preguntar y alguien dijo un nabo otro dijo un idiota bien muy bien así vamos bien un nabo un idiota un pelotudo llamémoslo con todas las letras pero nadie insulta a la madre de nadie así que bueno a entrenar cuando terminó el entrenamiento y se estaban por ir Ayala se quedó charlando un rato con Rodrigo le dijo mirá pibe creo que habrás entendido la charla acá nadie insulta a la madre de nadie vos quedate tranquilo que a vos nada te va a pasar tranquilo claro Rodrigo no veía la hora de estar en su casa para contarle a su padre lo que había acontecido que había alguien que lo había amenazado que lo iba a matar a trompadas y Ayala se adelantó y le dijo pero tratá de no contar nada en casa porque mirá yo al papá de este Naboletti o este Naboletti la verdad que no lo conozco mucho pero si conozco a tu viejo porque de joven jugábamos al fútbol justo y tu viejo Rodrigo es un tipo muy calentón y lo va a atender mal y esto va a terminar como el culo con perdón de la palabra me explico claro a Rodrigo Ayala le estaba pidiendo algo imposible él quería contárselo al padre pero encima agregó y además que acá se va a armar un quilombo que a mí me van a dar una patada en el Tujes y me voy a quedar sin laburo entonces Rodrigo decidió no decirle nada a su papá en la cena pero hubo otro chico que sí que se lo comentó a su padre y el papá a la mañana lo llamó al padre de Rodrigo para decirle lo que había pasado Rodrigo se puso en contacto con el padre de Mariano Sorno y se citaron en el bar del club el día del entrenamiento los dos se sentaron contra la ventana por un lado estaban los pibes ahí por el fondo y el padre que había venido de soporte por las dudas el que había batido estaba por allá al fondo y Ayala sentado en una banqueta apoyado en la barra del bar pidiendo una coca cola cuando lo que tenía ganas de tomar era una cerveza todos cuidaban y controlaban que no pasara nada claro empezaron a levantar la voz escuchame vos le dijiste a mi hijo que lo ibas a matar a trompadas yo te voy a meter una denuncia que se te van a quedar pero ni ganas te van a quedar de matar a nadie a trompadas no pero escuchame me sacaron de contexto ¿qué te sacaron de contexto? anda a decirle al juez que te sacaron de contexto cuando vayas en cana ¿cómo que te sacaron de contexto? lo que pasa es que estamos cansados de que se metan con la madre de mis hijos con mi esposa no tienen por qué tratarla de puta ¿y quién trató de puta a tu mujer? pero bueno entendés que entre los pibes se putean escuchame nunca fuiste a una cancha sí pero yo no le digo hijo de puta a nadie peor para vos pero hace una cosa mirá quedate tranquilo a mi hijo a mi hijo lo voy a agarrar hoy le voy a reconvenir que nunca más insulte a tu pibe eso corre por cuenta mía pero vos tratá de explicarle lo que es la vida que la palabra hijo de puta la va a escuchar seguido explicáselo para que no sufra bueno basta me cansé dijo y se levantó y dejó pago el café y se fue inmediatamente detrás de él se fue el papá que había venido de soporte y el papá de Mariano Sorno con la cabeza gacha y el traje medio rugado se fue caminando fue el momento que allá la llamó a los pibes y dijo bueno vamos 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 todos a seguir a seguir el entrenamiento que hoy tenemos partido después el partido terminó ganándolo el sub 12 del club moreno que se salvó del descenso hubo pocos goles no hubo muchos y el arenga final le a Yala le pidió a los pibes como siempre que se cambiaran la camiseta que estaba mojada y se pusieran una seca para no resfriarse y dijo bueno si seguimos jugando así pibes vamos a llegar al campeonato mentira que iban a llegar al campeonato lo que pasa es que el equipo contrario tenía un partido muy importante interprovincial y había preferido ir con un equipo suplentes a jugar contra el sub 12 pero que no importa había salvado la categoría bueno bueno vamos cada uno para su casa pasenla bien y nos vemos el próximo martes todos se fueron para su casa Rodrigo iba con la bicicleta y cuando llegó a la esquina se encontró con una mujer atinó a bajarse de la bicicleta y dejarla frenada con un pie sobre el pedal una mujer que lo miraba una mujer muy rubia de onda y ondulante cabellera que le caía sobre sus hombros pintarrajeada exageradamente Rodrigo la miraba recién ahí se dio cuenta dijo soy la mamá de Mariano Osorno ¿sabés quién soy? la mamá de Mariano y ahí fue cuando se dio cuenta que la señora calzaba unos tacos muy altos y un mini short muy muy cortito que tenía desprendido su botón y le dejaba ver el ombligo y algo más abajo yo soy una mamá como cualquier otra ¿entendés? sí, sí entendió entendió Rodrigo que no entendía nada porque su mamá ni siquiera se parecía a esta mujer que tenía dos tetas gigantes que parecían pelotas recién infladas que se desbordaban por la musculosa Mariano empezó a extenderse la remera para abajo porque empezó a sentir lo que le pasaba algunas mañanas cuando sentía esos cosquilleos y el pito se le paraba y seguía y seguía tratando de tapar que el sexo lo tenía duro como piedra de ver a esta mujer que dijo cuando quieras cuando quieras venir a tomar la leche a casa vení a tomar la leche que Mariano se va a poner loco de contento de verte dicho esto la mujer levantó la mochila y con sus pechos rozó el brazo de Rodrigo que hasta ese momento ya no sabía cómo disimular en el estado que se encontraba la mujer se fue y Rodrigo intentó subirse a la bicicleta dos veces pero fue muy doloroso no podía no había forma entonces optó por tomar la bicicleta e irse hasta su casa arrastrándola junto a los botines bueno llegamos al final muchísimas gracias les voy a pedir a todos que reactiven sus micrófonos gracias muchas gracias precioso precioso bien, muy lindo gracias, precioso muy bueno nos movió el piso a más de uno muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos siempre bravo, Adela gracias gracias muy bueno gracias bueno, gracias a todos muchas gracias 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 a todos gracias a todos hasta la próxima gracias a Jasmín gracias a Jasmín muy bien Jasmín bravo Jasmín bravo Jasmín bravo Jasmín muy bueno excelentes narradoras muy lindo muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a los a los autores a los editores que generosamente es en la búsqueda que andamos todos los narradores gracias a todos y gracias a todos en nombre de la A la Z por acompañarnos siempre un mensaje mensaje el cuento que acabo de contar hay un celular un patrullero esperando en la puerta esto va a traer cola pero las chicas me dijeron te bancamos a muerte gracias a Dios muy buena propuesta muy buena propuesta te hicieron muy bien desde hoy es Dani en escatológico gracias 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 con Tana Rosa te avala Graciela Lorenzo brillante brillante el grupo brillante el grupo de A a la Z al fin lo conocí bien pero el brillo de hoy fue la anfitriona que me disculpen impecable 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 le juntás vos primero Hugo bueno gracias a todos gracias a Puerto Madryn ahí con Greg Lorenzo anda Laura por ahí de Misiones y por ahí a Nire Collazo que es no a Loreley que es de Uruguay Montevideo gracias 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 a la gente de la plaza gracias Avellaneda Waterpolitano hay un abrazo gigante hola Padovani muchas gracias Ana hola Ana Padovani hola hola Claudia Estela querida Claudia muchas gracias Hilda desde Mar del Plata gracias Jorge bueno qué lindo qué lindo qué lindo así vamos apagando porque yo siempre digo lo mismo horrible cortar cuando hay tanta cosa así que nos saludamos hola gracias 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 a mí por el profesionalismo todo un ejemplo gracias felicitaciones a todos tiene a quien salir gracias Elena tiene a quien salir a la madre está bien eso eso gracias gracias valió la pena quedarse el sábado a escucharlos muchas gracias están juntos las dos acá en el cuadro uno al lado de la otra hola gracias quería saludarlos felicitarlos a todos no los pude ver desde el comienzo porque estuve acá con la reunión familiar este y bueno ni bien se fueron me conecté para verlos este fue un placer gracias Ana gracias Ana siempre estando gracias 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 que lujo que lujo Daniel Ana Padovani que lujo es querida es un lujo pero siempre está con el grupo de la A la Z con la continuidad cuando nos presentábamos antiguamente como el grupo de ex alumnos de Ana Padovani estamos con este nombre pero siempre recordamos nuestros comienzos que han sido de esa manera el grupo de narración oral de ex alumnos de Ana Padovani y por ahí también saludé a otra profe que nos siguió siempre que es Claudia Estela creo que ya se me dijo Claudia Estela pero era también para un aplauso y bueno esto queda grabado gracias Claudia por estar bueno gracias a todos espero verlos nuevamente y si lo dejan grabado quiero volver a verlos pero si esta noche o mañana lo tenés en el Whatsapp Ana bueno bueno un beso muy grande un beso muy grande para todos y los felicito gracias Ana pero eso es lo que acaba de decir Ana para que les llegue además de la info este video que va a estar grabado y además salimos por Facebook realmente felices chochos felices momento feliz Daniel gracias me siento hay que empezar a a afinar esa frase momento feliz que también también hola Margarita hay que nebrarlo hola Marga está María está María Luisa María Luisa nuestra es compañera que estuvo desde los comienzos con nosotros de la A la Z también cuando éramos dos un abrazo María Luisa Orson pero está sin cámara y con el micrófono apagado no sé si nos está viendo pero le dejamos el salto bueno bueno así nos vemos felicitaciones muchas gracias por todo nos vemos el miércoles chao chao nos vemos hasta el miércoles despidiéndose así después apagamos la cámara dale dale seamos chau 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 hermosa hermosa grandes. Gracias María Rosa, ahí también está mi cuñada, Consuelo, bueno, chau chicos, chau, chau.